Una nueva película de Predator va a comenzar a filmarse este año y esta es mi opinión Balance es el título para la nueva película de Predator que va a ser un stand alone O sea que no va a ser una secuela de Prey La misma va a ser dirigida por Dan Trostenberg que es el director y escritor de Prey Quien regresa para seguir expandiendo este universo La secuela de Prey también está en desarrollo Aún no se sabe si los mismos personajes van a volver Pero de volver Amber Midtunder sería la primera secuela de una película de Predator En donde un personaje regresa Lo que se sabe de Balance es que ahora mismo están haciendo los casting Aparentemente como en Prey la protagonista va a ser una mujer Y podría comenzar a filmarse tan pronto como en julio de este año Mi pregunta es ¿Dónde está la película de Predator en Japón feudal con Hiroyuki Sanada Como un Ronnie o como un Samurái enfrentándose al Predator con todo el honor del mundo A los gozos Tsushima que tenga que utilizar otro tipo de tácticas que no sea el enfrentamiento directo Y tenga que usar trampas etcétera 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 Esa es la película que yo quiero ver de Predator una película japonesa de Predator Eso estaría tan freaking duro Sin embargo esto es una buena noticia La franquicia de Predator es una franquicia que básicamente estaba muerta La otra pues a mí me gustan A mí me gustan todas estas películas Lo mismo con Terminator Lo mismo con Alien Que también por ahí viene Alien Romulus Que anunciaron oficialmente que ese va a ser el nombre Pero volviendo a Predator Esto es una excelente noticia Prey fue toda una sorpresa Rompió récord para Hulu Y también fue nominada a los Emmy Aún no se sabe si la película va a ir para el cine O va a ir directo a Hulu Ya que Prey fue un éxito para Hulu Me alegra que todavía Prey 2 esté en desarrollo Pero me alegra incluso más Que tengamos una película que se llame Badlands Yo a mí lo personal la desarrollaría en la Primera Guerra Mundial No me iría muy al futuro Pero cuando salgan más detalles Probablemente haga un update a esta noticia Estoy mega pompeado A pesar de que no en Japón Badlands el título es badass Me gusta lo que están haciendo con esta franquicia Hay muchas posibilidades de seguir expandiéndola Y creo que Dan Trachtenberg Es la persona indicada Vamos a ver si su segundo esfuerzo en esta franquicia Lo poner como básicamente El Kevin Feige de Predator ¿Qué más podemos pedir los fanáticos de Predator? Muchas noticias buenas Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!